¿Qué es la tigresa? Fíjate, la León, León cuidando tigresa. O sea, ya desde ahí está bonito. Bueno, la abuela de Pilar León trabajaba con la tigresa y de ahí surgen las amistades, son las familias que se te van creando. Como lo que le pasó a la señorita Campobello, que la tenían también como tipo secuestrada en su casa. Y que no la dejaban hablar con nadie, la tenían con pastillas y pues para quitarle sus pertenencias, ¿no? Bueno, pero la tal Pilar ya fue detenida como parte de un proceso por fraude que inició hace cuatro años y se encuentra en el penal de Santa Marta. La tigresa declaró en 2009 que no quería saber nada de Pilar León, pues es un estorbo de la vida. O sea, se llevó algo de dinero y le tenía que dar cuentas. Esto quiere decir que viene pasando desde hace mucho tiempo. Ahora, fíjate. Easy comes, easy goes. Ajá. Ladrón que roba ladrón, ¿eh? Mi tigresa también hizo su dinerito, pues así no creas que. Hizo su casita de madera a puro palo, ¿eh? A puro palo, literal. A puro palo. Como los castorcitos. Tú como castorcito, mi tigresa, puro palito, palo, palito, palo, palo, ¿es? Fue construyendo su cabañita, mi tigresita, sí, pues. Ay, que esta camita. Y así pasa, ¿eh? Fue esta camita de ella. Que esta camita, pues un palito, otro palito, otro palito, y fue construyendo la camita. Hasta que llega el lobo y le sopla, y le sopla, y le sopla. Ella misma dijo que había sido amante del presidente Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, decía a Luis Echeverría y a María Ester como los que le pelaban las naranjas. Porque ya ves que Luis Echeverría fue el que siguió de Díaz Ordaz. Y luego ella sufanaba de haber ido a cantar una serenata a Díaz Ordaz a los pinos. My God. Finísima la tigresa. Bueno, entonces, hazme la vida. No sé qué piensan. Porque también el pasto samba. O sea, también o la enamorabas o la drogabas, ¿no? Bueno, a lo mejor la persona que estaba con ella quería, le dio un chocho para que estuviera ella mejor. Y era tan buena persona que no le gustó a la tigresa. Una vez más, ella también dio el chocho. Y luego le dieron a ella uno también. Ley de la atracción. Exactamente. Se da mucho entre la gente de la tercera edad. Desafortunadamente, un tipo de casos de cuidadores y cuidadoras. No, no, no que entreguen el chocho. Hay una red de viejitas que entregan el chocho. No, ahí te va. Hace tanto que no utilizaba esa expresión. ¿Cuál? ¿El chocho? Sí. El chocho. Sí. El chocho es una bonita, este, palabra. Sí, es bonita. Acuérdate en los productores, en la obra y en la película. Sí. Estilizaban a las viejitas chochas para financiar su obra de teatro. Pero tú imagínate un grupé de viejitas que ataquen a la humanidad con sus chochos. Bueno, este, ahí te va. Hay un... O de una persona trans que se llame el chavo del chocho. No, 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 un... Es una mujer que te quiere hacer hombre. Sí, el chavo del chocho. El chavo del chocho. Qué bonito. Me gusta mejor lo de Horacio, una casa de chicas retiradas, ¿no? De exprostitutas retiradas, de la tercera edad, que de pronto atacan con los chochos. Atacan a todo el mundo. Dicen los mejores slow jobs del mundo. Oye, te voy a decir que resulta... Claudia. Claro. Qué vulgar, ¿eh? Me acuerdo de una película. Los... Claudia. Qué corriente. En la película. En la de Sí, Señor. Ajá. En la de Jim Carrey. Ajá. Y hay una vecina y que él no le puede decir que no a nadie y entonces ella le hace sexo oral y como no tiene dentadura. Vamos a un corte. No, nada más que te acabo de decir. Ok. Que desafortunadamente, con la gente de la tercera edad, se da este fenómeno de que cuidadores y cuidadoras abusan de ellos y para que no molesten les dan calmantes. Chochos. Les dan chochos. Les dan ansiolíticos para mantenerlos casi que inertes. Sí. Es un horror lo que pasa, por eso hay que en verdad tratar con cariño a la gente mayor y si tienes a alguien de la tercera edad que necesita cuidados, sí verificar quién lo está cuidando porque se dan mucho los abusos. Pero con la tigresa se puede hacer una excepción. La tigresa, lo que pasa es que era castora, era castoira. Era castora. Era castoira. Castoira. Vamos a un corte. Regresamos a dispara. Marcos dispara a través de MBS Radio. Amém. 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 ¡Suscríbete al canal!